¡Aquí no te vas a ir! Te veo nerviosa, anda y que me sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero tu dolor conmigo te decía en el aire Colabaste el caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrás volver Y es que no tu dolor Porque hasta veces me has llorado por un beso Llorando de alegría, llorando de miedo Y tu dolor que me vas igual con él Igual con él Anda y que te está esperando Anda y que no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos todos amigos Anda y que te veo nerviosa Anda y que te sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero contigo te decía en el aire ¡Volabaste el caballo blanco el mundo! Y aquellas cosas no podrás volver Y es que no tu dolor Porque hasta veces me has llorado por un beso Llorando de alegría Llorando de alegría, llorando de alegría Y no me miedo Y no tu dolor que me vas igual con él Pero no tu dolor Conmigo te decías en el aire Volabas en caballo tanto el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y el cielo no supo yo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría, no de miedo Mi lupo, eres más igual con él Igual con él Igual con él Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video